¡Hey! ¿Qué tal, querida gente amigable? Estamos con un nuevo video para el canal, espero les guste No olviden darle like, comentar, suscribirse Y seguirme en Twitch para más contenido ¿Pingo? Mira, este es lo que más me gusta, bro Antes que... ¿Qué tanto te gusta? ¿Esto es lo que más te gusta? Vamos a darle a ver León, no se te hace que a veces el pingo es muy gay ¿Cómo se veía el arma, tú? Con la F, con la F, abajo 1, 2... Ah, cabrón, la bajé Mira, está bonita, bro Es que está bonita el arma A ver... ¡Ah! ¡Me he quitado mi revólver! ¡Hijo de puta! Me he quitado mi revólver, bro Te escamearon, güey ¿Está bonita o no, le? ¿Está bonita, bro? Mira, pingo ¡Vela, vela, vela! ¡Vela, vela! ¿Está bonita o no? Tírame, tírame Tírame Atrás ¡Gorda! Mira 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 Estaba mal Por mierda Está Y ni... Y me... ¡Ah! Es que me pretende estar bonita, bro ¿Dónde está la revólver? Su puta madre, bro ¿La revólver? Ya tienes equipada, güey No, no la tengo, tú Cagazo ¿Cagué mi revólver, tú? Y el otro sim queriendo matarme Ya está, nazi ¡Bro! ¡Ay, mi revo! Ah, que está tirada Mira, bro Para sortear está nazi, bro Mira, que aquí no le gustaría Está... Está bonita A mí me gusta Está bugueada, huevón Está bugueada de revólver Ay, cabrón Me quedé sin... ¡Ah! Es un rebelde pendejo, Leo Si está algo bonita Si es que está bonita O sea, para... Para sortearla Obviamente la que voy a sortear Está un poquito más fea Sinceramente Sinceramente Mira, Leo Cuando me sortees algo así Me hablas, ¿ya? Sorteame algo así Me hablas Nah, que voy a andar sorteando Esta la voy a sortear y ya está A la gente que le haga ilusión Tener una esquina así Podría estar Se la sorteo Se la sacan Ya me mando Ay, cabrón Me mata Lleva, le da arriba oh, tia Me mata Chaval Está buena Está bonita, venga Buen Que está bonita Que la gente comente Es... No sé A ver, es que realmente no es que Es... Es Una esquina humilde Es una esquina muy humilde a la gente que comente de pronto el video a la gente que deje ahí un comentario en el video luego la sorteare y ya la contactare le mandare un mensaje mismo en el video al que salga ganador y tal y ya esta solamente responde su comentario oye hay uno debajo veo arriba 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 no le vamos ay cabrón lo tengo aquí lo tengo aquí mira ah mata alguno pues es que la revolver es una mierda ahora la rocío con la revolver ah ah que malo es el pingo la verdad si me da que me da clínico ah me sentaron me toca sentarla a él deja recorro esto rápido ah pasamelo pasame pasame mi escao pasame mi escao ah gordo bueno gente al que le haga el deducion comentar y ya la sorteare se la gana y tal toma ah lleva lo que el pato estaba quieto y ni una le diste coge mi revo coge mi revo y asi me la das ya para no se gastar va claro una partida full revo no 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 quiero jugar full revo ya te tocará carrear toda la vida tengo que carrear a ver obviamente la que voy a sortear esta un poquito mas fea que esta osea tampoco no esta full pintada pero tienes que mostrar la que vas a sortear tu huevo ahora la sorteare ahora terminando el video la sorteare pero tiene pegatinas de la major ya ya bro osea y de gratis pues cualquiera que comente ya esta osea leo va a pasar por el otro lado toma osea esta inside con este avp en serio sera que lo mato con la revo si esta chevelo uuuu que pero es que esta revolver es magica ahora la gente empezara a usar la revolver porque es una matasala compratela o quiero si te compre ah no si va asi esta muy bonita bro me gusta es que me gusta mucho el color estan y con las pegatinas que encima son doradas nice ahora la que yo voy a regalar es muy rara porque esta bugeada bueno F la verdad esa es la hiper bestia no puede ser esta arriba es el ap hiper bestia ajaa en que estado le tienes en casi nuevo no en algo deja ver esta en casi nuevo uff ¿cuanto vale? eh 40 dolares creo mas no? mmm la verdad ahorita esta bajo el mercado bro por eso hay que hacer cosas hay una chica eh tiene muy pocas balas a la revo eh puta la wea 40 de vidas no metas a uno ah hay ganas chica 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 venga toca jugar ya en serio por con buenas armas bueno nada con full revo que verga el pingo carri si ya el pingo carri esta normalillo tambien me pudiste haber dropeado pero bueno si si creo que todos cometemos errores en la vida sinceramente pero te pasa de te pasa de pinche la faka esta bonita bro la lrisse uno uno acera una aquera arriba así tambien te digo que tarda mucho en recargar osea tarda mucho en Mira No, explico, pero también tú O sea, las skins esas, ya las vi No, no, apresamela, apresamela Vamos a usarla A ver qué tal es con este hueá ¡Ay, te arriba! ¡Ay! ¡Ah! Me revolucionó Ataca Oye, pero estaba pensando ¿Le puedes rascar todas las calcomañas y quitárselas? Sí Y va a ser lo mismo que una normal Nada más que, pues, la trae la leyenda de souvenir Sí, pero yo la verdad No entendería por qué alguien le rasparía una pedatea de souvenir, güey De hecho, es algo conmemorativo, ¿no? Es algo que le hace especial al arma ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! Bueno, no le doy una ¡Ah! ¡Está arriba de ti! ¡Está arriba de ti! ¡Sú, puta madre! ¡Está ahí arriba! ¿Van de ASP? Pero no puedo ignorarte Están trabajando los FPS en el Valorant Sí, es que no tienen... Es que ya te dijes del cable Te lo he dicho muchas veces, bro ¡FPS! ¡FPS! ¡Pues por eso! ¿Qué tiene que ver el cable con los FPS, güey? Es que lo va a la... ¿Qué onda? Pero es FPS, güey, una cosa es el... Que le va mal a la internet ¡Chí! No hay cosas del pin y otro FPS, recuerda, te lo gozo ¡Ay, cabrón! Eh, me está de vida, abajo en el Scythe Me está de vida, papu ¡Tuyo, tuyo! ¡Todo tuyo! Ah, me sentí orgulloso Pues ya me corchó ¡No se ha pedido! Yo tenía... Esa skin yo la tenía, la verde, la vendí He tenido tantas... Si nunca hubiese vendido ninguna de las skins que he tenido... ¡P***! No sé cuánto tendría en mi inventario ¿Para qué las vendiste? Ah, ya ves... Me tienta mucho el dinero ¿Y dónde hace dinero? Es lo que yo quisiera saber, también yo no me... Creo que lo gasté Está en Ruste, está en Ruste No, lo gasté en juego ¿Por eso? No sé si me compré el repronto del punto ¡A la mierda! No te vuelves a meter conmigo, por favor Me tienes que respetar El primer AK, puto ¿Eh? Pero peme mi AK ¿Cuál AK? Esta AK de marica Te la bugueo como la última vez ¿Cómo? Te la bugueo como la última vez ¿Qué dijiste? ¡Ay, mi arma! Sí, te acuerdas la vez que la buguee La arma esta que tenías ¡Ah, se quedó en la esquina, weón! Se quedó atrás de esa mierda ¿Y qué estamos? Oye, literal... Huevo, escúchame Literalmente Vi, o sea, la repetición de esa mierda de la partida Huevo, se había metido por dentro del mapa, literalmente, weón Y el pingo ¡Chucha! ¿Y mi arma? Oye, bro ¿Y mi arma? ¿Dónde llegaste? ¡Y mi arma, weón! ¡Escúchame, weón! ¡Escúchame, weón! ¡Escúchame, weón! Sí, nada, una mierda, weón ¿Eres fanboy? Sí No, le digo al pingas, al pinga gorda Sí Ese es que también está bonito, la verdad Obviamente está bueno Es también de... Pásame mi revo, mamona Es también de... ¿Cómo se llama esto? De... Subvenir ¿Cuál? Esa, ¿es de Subvenir? No, es normal, weón Ah, tú le pegaste las pebatinas O sea, las del... ¿Le pegaste las de la cápsula? Sí Una es la cápsula Y la otra es una bajante carita de... De... De la caja de la presión esta Oh, y ahí por eso no es más pro Sí Quiero unos... Dame unas dagas, pingo I need dagas, bro ¿Esta? No-oh 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 Has pedido algo No-oh 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 No-no-no-no uh Ay, ay Pidíle algo Oh ¿Tiene que caer algo, amor? Jajajaja Me dan creí, la verdad ¿Por qué no se besan de una? Elavos Celoso Cállate- te van a matar de nuevo Dijo de puta Conmigo no se juega No puede ser Terrible Me olvide esa mierda de Rage No puede ser Me hubiese aguantado un poquito Te he matado Ay bueno Que risa No puede ser No puede ser No es una mierda Es que no es una mierda Hay gente Escuchame, hay gente que es una mierda Pero es que tu ya vas a otro nivel Osea esta a otro nivel Espera Yo pensé que me habian sacado a mi Que es la necesidad De la necesidad De la necesidad Esto es lo que hemos estado trabajando No puede ser No puede ser Clipeado Dile, despidile ¿Qué pasó? Leo, escúchame Leo No le cuentes Que lo vea por el clip Pero yo no veo los clips Es para putos Ahora si El arma El arma que sortearía Bueno Que arma voy a sortear Bueno Esta es la mía Esta es la que compre para mi Porque me gusto Esta muy barata Pero esta es la que voy a sortear yo Vale Tiene pegatinas Y es este souvenir Y tiene una pegatina detrás acá Osea es un espécimen Muy raro Un espécimen Entonces El cine aquí es la de Virtus Pro Osea si alguno es fan de Virtus Pro Seguird Adiós Que es el mundo Ecéis Y Lo En Lo Lo Gracias.